Música Acciones que cambian el mundo Con esta carrera he logrado estar cerca de la comunidad y no perder esa sensibilidad que muchas veces como seres humanos perdemos nos envolvemos en nuestro propio mundo y dejamos atrás como las necesidades que otras personas tienen y hay personas que tienen mayores necesidades que las que tenemos nosotros mismos y cuando eso lo vemos en el diario vivir tenemos mucho que agradecerle a Dios por lo que tenemos y por lo que somos Mi nombre es Carolina Andrea Fuentes Gil Tengo 29 años, soy nutricionista dietista del programa de recuperación nutricional con enfoque comunitario de La Dorada Caldas Vamos a las casas, les hacemos el seguimiento a los niños y el niño empieza a recuperarse en su casa y siempre les digo a las familias este programa tiene éxito si usted pone el 50% de su interés y nosotros como profesionales le brindamos todo lo que nosotros sabemos todos nuestros conocimientos a ustedes y entre nosotros y ustedes logramos la recuperación total del niño Mi nombre es Geraldine Inestrosa Gómez tengo 24 años y soy gestora de seguridad alimentaria nutricional nos encargamos de la transformación, del consumo del agua segura, del lavado de manos de buenos hábitos de la alimentación llegué acá a la vereda la niña tenía 3 años tenía una desnutrición aguda pero la familia con el paquete nutricional que el bienestar familiar le aporta han logrado recuperar nutricionalmente a la niña cuentan con el apoyo de algunos alimentos que tienen acá en la vereda en estos momentos ya se pudo organizar lo de la inseguridad alimentaria que ellos tienen con una creación de unas huertas caseras entonces tenemos el pepino, tenemos el tomate, tenemos el pimentón tenemos ahí unos alimentos que nos pueden servir para nuestra nutrición diaria acciones que cambian el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!